A cuantas veces me han sacado del tenamba Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Despedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenamba se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Después de veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenamba se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma Que en mi cara me supo engañar Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto liar las estrellas Me pensí una perra perjuda Y esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte Y andale senorina feliz Ya sabes que eres la consentida De toditos mis amores Y también de los tíos Charino ¿A poco no? No he podido olvidar tu cariño No me culpes Te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mi Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Y aunque tú no me quieras mirar No me importa No me importa Yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Porque adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte Estaba de Michoacán Y acá se va a anochecer Se oyeron cuatro balazos Y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos mata Los que ya estaban tendidos Se mataron entre sí Y el motivo fue un ruido Y el motivo fue un ruido Porque le mató a Pedro En su rancho del poterío Porque se metió a la milpa Porque mató al animal Y Pedro le reclamó Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Le sacó su pistola Y le empezó a disparar Y le empezó a disparar Y le empezó a disparar Y Pedro así le decía Y Pedro así le decía Pedro era un hombre calmado Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería disparar Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dijo Y le dio Pero él aprende Su madrecita Lloraba Sin consuelo En el panteón Por sus hijos, adorados Eran toda su ilusión Los dos días después Diosito se la llevó Ah, cuántas veces me han sacado del tenamba Tía bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Despedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenamba se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Aunque no quieras ¿A dónde puedes ir si no es ahí? Despedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenamba se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma Que en mi cara me supo engañar Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigui una perra perdura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte Y ándale señorina Félix Ya sabes que eres la consentida De todos mis amores No he podido olvidar tu cariño No me culpes te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Y aunque tú no me quieras mirar No me importa yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Porque adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte He estado de Michoacán Ya casi va a anochecer Se oyeron cuatro balazos Y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos mata Los que ya estaban tendidos Se mataron entre sí Y el motivo fue un ruido Porque le mató a Pedro En su rancho del boterío Porque se metió a la milpa Porque mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Le sacó su pistola Y le empezó a disparar Y le empezó a disparar Y Pedro así le decía Y Pedro así le decía Hermano que estás haciendo ¿Por qué me quitas la vida? ¿Por qué me quitas la vida? No te importa ver llorar A nuestra madre querida A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio Pero en la frente Su madrecita lloraba Sin consuelo en el panteón Por sus hijos adorados Eran toda su ilusión Y los dos días después Diosito se la llevó Y los dos días luego Esasis idée Evaneses Verán Explorando Gracias por ver el video. 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 Me colmo todo el video. Y